Música Así por el mundo yo voy caminando De pruebas rodeado y de tentación Pero a mi lado viene consolando Mi bendito Cristo En la turbación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol